Yo estoy encantada de venir, sobre todo por el programa Compartin, porque ha sido un referente para mí también desde que empecé a trabajar con la Intranet y es un referente para todas las organizaciones que trabajan en esto. Estaba haciendo en paralelo un intento de conectarme en remoto con mi ordenador para enseñaros un poco en vivo también la Intranet, pero voy a contextualizar un poco lo que hemos hecho en este tiempo. Para situaros, la Intranet de la Biblioteca Nacional se sitúa en una institución de atriz centenaria, tiene 300 años de historia, su misión es, como sabemos, recolectar, conservar el patrimonio bibliográfico y documental de los pueblos de España y en todo este tiempo ha sabido evolucionar en consonancia con los cambios que ha habido sociales, etc. Hoy, justamente, el Congreso va a aprobar la ley de la biblioteca. Es una ley que le va a dar más independencia, con lo cual va a poder hacer, va a poder emprender más cosas y, sobre todo, adaptarse en este entorno tan cambiante, en el que se exige un poco innovación, etc. Como os digo, desde el siglo XVIII y en virtud de la ley de depósito legal, la biblioteca ha ido recopilando el patrimonio bibliográfico y documental, tanto en soporte tangible como ya en lo que es ahora mismo Internet. Ahora mismo se está recopilando el dominio.es, las webs nacionales, digamos, y se está conformando un archivo que es algo volátil, digamos, y que estamos haciendo también el archivo de la web. Y, además, tenemos presencia en redes sociales. Y, bueno, pues todo esto llega también a enseñaros un poco qué actividades hacemos en virtud de nuestra misión, sobre todo el ingreso de fondos, la recolección de la web, los procesos técnicos de normalización, la gestión de colecciones, los servicios al ciudadano. Y, además, también participamos en grupos de trabajo nacionales e internacionales, en la IFLA, en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en Europeana. La Intraneda Servicio, ahora mismo, a 414 empleados. Son especialistas en restauración, en cuadernadores, especialistas de microfilm, fotografía, informáticos, sobre todo bibliotecarios. Y, bueno, un poco el perfil, digamos, que tiene ahora mismo el empleado de la biblioteca sería predominantemente una mujer con una edad mayor de 50 años, un perfil técnico, un conocimiento tecnológico medio o medio alto. Y, bueno, en este contexto en el que se sitúa la Intranet, podríamos un poco pensar que es un ámbito fácil, digamos, para introducir una Intranet, pues precisamente porque son profesionales de la información, personas preocupadas por la custodia o por la cultura, por la preservación de la información, del patrimonio. Y la verdad es que es una paradoja porque realmente los profesionales han estado más preocupados por las colecciones que por la propia documentación que generaban en el ejercicio de sus funciones. Entonces, también fue un reto el incorporar una Intranet en la biblioteca. En lo que respecta a la evolución orgánica, nosotros tenemos en la biblioteca que hemos tenido cuatro versiones de Intranet. La primera fue en el año 2000. Ahí entonces todavía no había una unidad responsable y digamos que fue impulsada por un departamento, el departamento que se dedica al servicio al ciudadano y también en colaboración con informática. Y se hizo una segunda versión también en este contexto de que no hay una unidad responsable de la Intranet. En el año 2006, que es cuando yo también me empiezo a hacer cargo de la Intranet de la biblioteca, se crea ya el servicio de Intranet. Esto es un hito muy importante porque, de alguna manera, para que una Intranet pueda ir evolucionando, adaptándose un poco a las necesidades de la organización, permitiendo esa gestión del conocimiento, esa comunicación interna, pues se necesita un equipo que sea responsable de ella. Por tanto, llevamos diez años trabajando en la gestión de la Intranet y hace un mes, por eso pongo ahí el hito de 2015, hace un mes se ha hecho una reestructuración y se ha incorporado también al servicio de Intranet, y ya con otro nombre, pues las competencias de la web institucional y de los medios sociales. Esta fusión entre comunicación externa e interna, que está comenzando lleva unas semanas, yo creo que tiene mucho potencial, que ahora mismo ya las líneas de división entre la comunicación externa e interna cada vez son más difusas, y además va a permitir eliminar duplicidades, porque al final la gestión de la información, tanto para el ámbito externo como para el ámbito interno, trabaja sobre la misma información corporativa. Por tanto, yo creo que puede tener mucha potencialidad la fusión de las dos dimensiones de la institución. En cuanto a la evolución tecnológica, aquí os pongo una línea del tiempo para que veáis las versiones que ha tenido la Intranet, como os digo, pues empezó como una página web en HTML en el año 2000, con pequeña información de algunos departamentos, algún pequeño servicio, una página web un poco modesta, pero con una vocación ya de empezar a trabajar esa comunicación interna. En el año 2004 ya se trabaja con un software específico, con un gestor de portal, y digamos que se da un pequeño paso evolutivo. Ahí todavía no había una unidad responsable de la Intranet, por lo tanto, digamos que era un proyecto que no tenía una planificación, digamos. La estructura de la Intranet respondía al organigrama, no había single sign-on, etc. Ya en 2009 es cuando el servicio Intranet, la unidad específica de responsabilidad del servicio, después de trabajar desde el año 2006 en definir un modelo para la Intranet, para la biblioteca, pues pone en marcha en 2009 un portal del empleado. Cambia bastante el modelo de Intranet, pasamos a una Intranet no organizada por organigrama, sino temáticamente, tiene un login ya para el usuario que está sincronizado con el directorio activo, y además ofrece por primera vez un conjunto de servicios al empleado que le facilitan su trabajo. Pero todavía, digamos que esa Intranet era unidireccional, digamos que la comunicación era vertical, no había una participación o no había posibilidad de participación del empleado, y era, pues, fundamentalmente comunicación institucional unidireccional. Posteriormente, hacemos, bueno, pues, un trabajo de análisis interno para detectar necesidades, necesidades que ya se habían detectado en 2006, pues, en lo referente a la gestión de los documentos, todo este problema que también habéis comentado del control de versiones, el problema que hay con, bueno, pues la duplicidad de unidades de información, digamos, para conservar esa documentación duplicada, también necesidades colaborativas, y entonces, bueno, pues, en todo ese análisis lo que hacemos es definir un nuevo modelo más social, que es la versión cuarta que, bueno, pusimos en marcha en el año 2012. Aquí, a nivel tecnológico, digamos que que no hubo grandes cambios, o sea, el gestor de contenidos seguía siendo el mismo, sí que se hizo un, se permitió hacer un single sign-on para que el usuario no tuviera que identificarse, y, bueno, se hicieron desarrollos a medida para permitir un poco esa, la incorporación social en la intranet. Y en el año 2013 se incorpora una aplicación de gestión documental, que es al fresco, para la gestión documental, pero desde el punto de vista colaborativo. Aquí, bueno, un poco lo que muestro es el nivel de madurez que ha ido alcanzando la intranet, como habéis visto, pues desde un nivel uno de intranet únicamente para comunicar y ofrecer información, hasta un nivel tres de intranet orientada a la colaboración. Ahora mismo, la tecnología que tenemos instalada y que cada vez se está vinculando más entre sí y que es la que conforma la intranet que se ofrece al empleado, pues está formada por un gestor de contenidos, que es OpenCMS, software libre, que es el que provee de información corporativa, tiene JVPM para permitir la realización de trámites, hay un área personal, y luego se han hecho adaptaciones. Alfresco, que está comunicado con OpenCMS también, ahora mismo se ha ido evolucionando, para lo que es la gestión documental, y se ha trabajado también mucho en un esquema de metadatos que permita describir mejor la documentación. Y por último, tenemos una aplicación que es el mapa de procesos, que ahora mismo es, digamos, el esquema rector de la información, que está vinculado con Alfresco y de alguna manera también con el gestor de contenidos. Este es un poco el aspecto, ahora os enseñaré si puedo entrar a la intranet para hacer un poco una navegación y que veáis un poco las secciones que tiene. Los componentes principales a nivel conceptual, digamos, pues serían la información, la comunicación y la colaboración. La gestión de la información para nosotros es un pilar, es decir, necesitamos que toda esa información y esa comunicación que en un entorno social se produce, pues que de alguna manera responda a un esquema documental que permita después recuperar bien la información, que es uno de los problemas con los que luego nos vamos encontrando. con que el usuario, pues, tiene problemas para encontrar la documentación que necesita para realizar su trabajo. En cuanto a la comunicación, pues nosotros lo que hicimos fue una implantación a pequeña escala, o sea, quisimos hacer un... Bueno, alinearnos un poco con la situación de la organización. No podíamos incorporar de repente una intranet social con todas las funciones, porque, bueno, podría haber sido un poco... Yo creo que desde... Viéndolo con el tiempo habría sido un fracaso, ¿no? Porque era un cambio muy grande. Entonces, hicimos... Empezamos a hacer pequeños cambios, ¿no? Y además también porque partíamos de una experiencia en el 2009 que realmente había sido un fracaso. Entonces, de ese aprendizaje decidimos hacer esta introducción a pequeña escala. Y lo que incorporamos fue la posibilidad de que se pudieran hacer comentarios a las noticias corporativas. Esto que permitió, pues, que pasáramos de la comunicación unidireccional que teníamos antes en las otras versiones de intranet a una comunicación bidireccional que iba creando, pues, una cultura organizacional más abierta. Y el otro pilar, digamos, o el otro pilar, sí, en el que se sustenta la intranet es la colaboración. Es una necesidad que se venía detectando desde el principio. También la cultura corporativa ha ido cambiando. En un principio, la biblioteca, pues, tenía unos departamentos que eran casi como silos. Y se ha ido trabajando también mucho desde la dirección en ese trabajo transversal. Entonces, todo eso, ese trabajo transversal que se ha impulsado en grupos de trabajo, pues, con el tiempo ha ido generando, pues, una cultura de la colaboración a la que hay que dar una respuesta, ¿no? Los tipos de colaboración que nosotros, digamos, que damos respuestas desde la intranet serían de dos tipos. Uno sería la colaboración por proyectos. Nosotros lo que permitimos en la intranet es crear espacios de colaboración en función de proyectos que tienen un fin, que pueden ser con una temporalidad o no. Ahora mismo, pues, en total habrá como unos veintitantos espacios de colaboración de los cuales muchos han tenido el enfoque de tener un objetivo, pues, la elaboración de un plan de reutilización de la información pública, un proyecto de un grupo de trabajo que se dedica a la normalización de los procesos técnicos, etcétera. Y el otro tipo de colaboración es el de procesos. Creamos espacios de colaboración no por organigrama, sino por procesos. Eso lo que permite es que el trabajo sea más transversal. O sea, en un proceso como es, pues, las adquisiciones o el proceso técnico de fondos intervienen muchos departamentos, con lo cual creamos espacios de colaboración para permitir realizar ese proceso, no tanto por departamentos. En cuanto a la transformación de la cultura corporativa, en el 2006, en esa primera definición que hicimos del modelo, lo que queríamos o nuestro objetivo era alinearnos con las estrategias de la institución en ese momento, con el plan estratégico 2006, que en ese momento se estaba impulsando, que da mucha importancia a fomentar el trabajo colaborativo entre los empleados. Entonces, en ese primer momento en que se crea el servicio Intranet, que también se lanza el plan estratégico 2006, digamos que eso es un motor para permitirnos ir trabajando en esa idea que tenemos de Intranet colaborativa. En 2014, hacemos una encuesta a empleados de la biblioteca para valorar un poco cómo ve la Intranet. aquí os he traído solamente dos datos, pero bueno, nos aportó información muy valiosa para conocer también sus expectativas y sus necesidades. En general, tenían una valoración media-alta de la Intranet. Se empezaba a ver que un porcentaje importante de los empleados empezaba a entrar a la Intranet para trabajar en espacios de colaboración. Estos espacios se implantaron en 2013, con lo cual, bueno, pues era un recorrido de un año. Y también hicimos una encuesta para saber qué utilidades de la Intranet utilizaban. Vimos que, por ejemplo, la Wiki no estaba siendo todo lo utilizada con el potencial que puede tener, con lo cual, ahí vimos que teníamos una línea de trabajo para explicar qué aplicaciones puede tener, no tanto que es una Wiki, que todos conocemos un poco Wikipedia, sino para ver qué aplicaciones podía tener dentro de la gestión de los proyectos. Se veía también y hemos ido viendo en las estadísticas cómo el tema de los comentarios a noticias ha ido utilizándose cada vez más. La Intranet para nosotros no solo es una tecnología, sino que también es una palanca para impulsar valores en la institución y desde ese punto de vista hemos tratado de impulsar una serie de valores a través de funcionalidades técnicas, es decir, los valores realmente los impulsa la dirección y, bueno, y al final son unos valores compartidos, pero yo creo que también desde los gestores de Intranet podemos impulsar alineándonos con esas estrategias y por medio de funcionalidades potenciar también esos valores. Uno de ellos es la escucha que es fundamental para la comunicación interna. En este sentido, lo que os comentaba de incorporar a las noticias corporativas una función de comentarios, pues estaba haciendo, estaba creando la posibilidad de que los empleados pudieran emitir sus opiniones y trabajar en esa comunicación bidireccional que era muy importante. También trabajamos el valor de la participación. Se permite, o sea, se permite, todo esto lo que permite es que se dé la oportunidad de que los empleados puedan hacer sus aportaciones. En este caso, bueno, pues hay una noticia de la directora de la Biblioteca Nacional que pide la participación de los empleados en la definición del plan estratégico que se va a publicar en breve, ¿no? Entonces, bueno, pues es también un mecanismo para potenciar ese valor de participación. Es un valor que favorece los vínculos sociales y permite, pues eso, reconocer historias de éxito que al final va creando pues valores compartidos. La comunicación permite narrar con sentido, con significado, con transparencia, lo que está ocurriendo en la organización. Como veréis luego, vais a ver cómo se utiliza muchísimo el tema de las noticias en la intranet y luego el valor de la colaboración, el permitir eso, el que sea un apoyo a la intranet a los equipos de trabajo y a reducir pues esos silos organizacionales que existían. Un poco por resumir lecciones aprendidas, las he aglutinado pues en cuatro grandes grupos. Ya he hablado de que el éxito no depende de la tecnología, aunque evidentemente es muy importante y en algunos experiencias que hemos tenido creemos que debido a que la tecnología no daba respuesta a las necesidades de los empleados no se pudo digamos lograr el éxito esperado, pero sobre todo el éxito depende de la gestión, o sea, de la gestión que se haga de esa intranet de las estrategias que se implanten o que se quieran llevar a cabo y sobre todo de alinearse con las líneas estratégicas de la organización. El otro punto importante son las personas. Hay que hacer una labor constante de acompañamiento a los empleados. Vas viendo que la gestión del cambio es algo a muy largo plazo que por mucho que hagas o pongas una tecnología sencilla necesita seguir dando formación, acompañando al usuario que entienda qué potencial o qué puede utilizar o cómo puede aplicar la tecnología a lo que él está realizando. El otro punto es esperar a que la organización esté preparada. Muchas veces nosotros estamos preparados para introducir una intranet social pero quizá la organización no lo está todavía. Entonces, es muy importante dimensionar bien en qué punto está la organización y ver hasta dónde podemos llegar o no. Y el tema de los procesos, identificar los procesos colaborativos de la institución y diseñar estrategias acordes a ellos. Y bueno, pues este es un poco un repaso rápido a la intranet y a la evolución que hemos tenido. No sé si voy a poder enseñaros porque tenía preparado ya la conexión. y y y y y